Que onda gente, aquí pulido, tibia de nuevo Ya cambiamos la perspectiva A una más Más óptima yo creo Donde se ve Hasta un poquito de lo que De lo que hay por fuera y hasta el volante donde damos vuelta Tranqui Vamos a contarles otra historia De un compañero de la De la secundaria Este De hecho creo que en el video pasado Dije el nombre del otro wey, no me acuerdo Este vato Siempre Es que me junté con mis compas ayer Ayer domingo Y empezamos a recordar Esas chingaderas de la secundaria Y este era un wey Que hace cuenta el vato decía Siempre decía La pepa, la pepa Y nada más se la pasaba diciendo a esas mamadas La pepa y ando urgido Y que la verga Y así el vato se la pasaba diciendo Puras pendejadas No, yo no como yo Mis pendejadas No son tan sexuales Este vato Agarraba a otro wey Que le decían panda Y le decía Caminito de la escuela Como si se lo estuviera chingando Y que una vez lo torció La perfecta Le dijo Que chingados tienes Bueno no dijo Que chingados tienes Pero si le dijo Que tienes Que te pasa Y el vato se sorrió Y se calmó Pero si el vato se pasaba De verga Con eso Y trae un sony Un celular Un sony ericsson W300 No se que verga Es un pinche celular De tapita Pero la verga De esos celulares Es que eran De los primeros Que traían Para la memoria externa Y Este Pues el vato Le llenaba de porno Y de que Mandaba mensajes Por un luto De que Oye wey Pásame porno Que la verga Y así se la pasaba El vato pidiendo porno Y el vato No se nunca Nunca caíamos Nunca le caí bien Y nunca me caí bien Yo creo No se Este Pero el vato Una vez que cumplió año Después de tradición De la De la secundaria En donde Los hueveas Los agarras con harina Y la verga Entonces metes el dedo En la panza Y la verga Lo que ustedes gusten Y manden No van a creer Que este vato Compró un kilo De huevo Y así literal Me dijo Ten wey ten Para que me lo revientes No van a creer Que el pinche Es que se pasó de verga El vato El vato compró huevos Para que se los revienten Sus pinches compas Entre comillas O sea no mames Que pinche De hecho acabo Casi Acabo de pasar por su casa Este no mames Se compró un kilo De huevo el puto Y nos lo empezó A repartir No pues tenme No pues yo al chile Yo no se los revento No soy tan mamón Y además yo no quería Que me hicieran eso Es más Yo era un pinche fantasma Un cerro a la izquierda A mí nadie me tomaba en cuenta En la primaria En la secu Perdón Y pues estaba el puñetas Pues todos se los reventaron Pero ya casi Al llegar por mi casa No se Pasando unas 5 cuadras De la secundaria El vato agarra el huevo Y se hace así Y se lo revienta el mismo El mismo puñeta Se revienta los huevos No no se Esta Esta medio Puñetón La verdad Se me hizo algo Muy puñetas No se No puedo decirlo Y Era la cura De ese huey Y estamos Andando por el Mercadito De por mi casa Donde esta Miguel Juegos Miguel Juegos Es un compa Al cual Le conviaba juegos Obviamente Cuando yo estaba En la secundaria Salía de la secundaria Los viernes Y me iba a buscar Ese vato Y me iba a platicar Con él como 2 horas Él era un pinche señor De no se De 30 años 25 Y yo de pinches 15 o 12 O 13 No se Y ya se Mide puñetines Ahí platicando Con él de juegos Él también sube Cuando él sube De madres De que no Mira Dale mantenimiento A tus consolas De que mira Los cassettes Límpialos De que no se Madres así O graba vatos En el mercado O sea Esta buen Buen pedo Su contenido Bien pinche mala calidad Como los míos Pero Esta chido O sea Esta chido el pedo Muy bueno Y pues yo creo Que esa sería Bueno Vamos a contarles Otra historia Había otro vato Ese si es Más medio Esos Esos compas Esos de De que los conoces Desde la primaria Igual en la secundaria Al vato Le decían Ramón No se llamaba así Pero le decían Ramón Y le decían Pinche orejón Porque el vato Estaba medio orejón No estaba tanto Pero estaba Estaba orejón Y le decían Algón Porque el vato Estaba bien culón Y le decían Mamás así Al güey Lo quisieron Hueviar Pero donde le aventaban Los pinches huevos De que le pegaban En el cuerpo Una chompa Y le rebotaban Al puto Le rebotaron como Tres huevos Y a lo mejor No le hicieron nada Y estaba bien Un pinche curado El vato Me acuerdo que Cuando estábamos En la primaria Este Estaba ese Compa Ramón Y otro vato El Fabri Que es de mis De mis compas RL Chegachido Que a veces Me da ropa Este El vato El Ramón Compró una camioneta De control remoto La tenía la camioneta Cabin mamalona Y el compa El Fabri Tenía otro carrito De control remoto Más sencillo Estaban jugando Carritas Y creo que El Fabri Le ganó al güey Y este El pinche Ramón Era bien puñalón Por la espalda Y el vato No sé que vergas hizo Porque creo que Le Creo que le Le pegó Fabri El carro del Ramón Algo así No sé Una mamada así Y el pinche Ramón Acá bien Dice No Si Que lo sé Que Y hace eso El puto Agarra su carro Le intenta dar Una patada Al carrito De Fabri Pero Al Ramiro De puñeta Se le cae su carro Y se le rompe Un pinche retrovisor Del carrito Y nos lo empezamos A curar bien Machín Ese mismo puto Este Una vez Es bien Era bien Es bien pinche Guapachoso Bien Bien pinche Acá de No yo soy la verga Y la madre Y así Este vato Iba Iba llegando a su casa Estaba como a tres cuadras Y atrás iba una patrulla Ah pues van así Así Van Van los putos Y la patrulla le empieza a pitar Para que se quite la verga Y este vato De mamón De que no Yo soy bien verga Es que pinche A todo gas Pues le da de pedo la vuelta Y choca con el árbol De su casa El puñetas Oh bueno Y después El vato Eso fue con un Chevy Después el vato Trae una camioneta Y quien sabe Iba en el centro de Monterrey Y quien sabe Un rancho Un rancho Algo así Que es de nada Un tipo recreativo De los De la empresa O de la asociación Del círculo mercantil Estamos también En la secundaria Y no pues Creo que si voy manejando bien No me equivoqué Chale 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 Me equivoqué Ven todo para andar Platicándole Platicando Este No pues fuimos al pinche Recreativo Esa verga Y El vato decía No wey En la noche Jabalíes wey Y la verga Y voy a sacar Mi rifle de postas Y trae un rifle de postas Y no wey Es que Estas balas son expansivas Wey Le voy a disparar Wey Lo voy a matar Wey Y la verga El vato es bien pinche mentiroso Salió con un chingo de mamadas Salió con un chingo de mamadas En si Creo que esa noche No salió ni vergas Lo único que si pasó Es que estábamos En unas palapas Nos bajamos Para Pues ya era noche Y Y pues resultó Que el día siguiente Se metieron Bueno En lo que nosotros nos bajamos Alguien se metió A A robar El cableado De la pinche palapa Y pues bueno Se había hecho la historia De este wey Otra pinche historia Con ese puto Era que De esos pinches carritos Que venden Que ven en las Historias de Estados Unidos Que ven un niño Garjarrando un carrito Tipo Eh Vagone O vagoneta De esos carritos rojos Bueno Este puto Tenía uno Y con ese carrito Había una bajadita Medio pronunciada Empinada Acá estaba Medio Machín Pues se subía El pinche Ramón Se subía El pinche Beto Me subía yo Y pues íbamos En el pinche En la pinche madre esa En el carrito Y que se doblaba Y se le doblaba Y como las pinches llantas Se dan de plástico No sé qué pedo Estar la pinche llanta Así no sé Se partía a la mitad Wey Y nos caímos a la verga Todos pinches sucios Estaba Estaba curado Esa pinche historia Y luego creo que Estén puñetas Bueno Estén las puñetas De que lo pintó Con un aerosol Y le quedó bien culero De la manija No wey Lo voy a romper Y le voy a poner Un manublio Y luego lo voy a hacer Un pinche Tipo avalancha Wey la verga Creo que nunca lo hizo No sé qué le habrá hecho Pero siempre salía Con esas mamadas El vato Ahorita el vato Está viviendo El sueño chicano Y creo que se fue A Estados Unidos A trabajar Ilegal o algo así No sé No sé qué verga Se hizo el vato Y pues yo creo que Ya con esa Terminamos este video Ya después continuaremos Con más historias truncas Y un saludo De nuevo al Rachi Ya que él fue mi inspiración Para hacer estos videos Truncosos Y si no le dan like A mis videos El commander Buchonará sus almas A la verga Esta madre se cayó Ven Por eso no es bueno Andar hablando Del commander Ay nos vemos raza